¡Estás escuchando lo más nuevo y exclusivo de la música norteña! ¡Solo con DJ 93! ¿Qué vas a acordar de mí cuando más quieras quererlo? ¿Qué vas a acordar de mí aunque jures nunca serélo? ¿Qué vas a acordar de mí cuando llores de repente? Porque el amor que te di no se olvida fácilmente Porque fui yo el que te enseñó a querer El que cada amanecer te dio todo de él Pero sí fui yo el que te enseñó a amar El que cada despertar te dio lo que nunca vas a olvidar Y seguimos ¡La cumbre! ¡Con el K! ¡Puro sácate casar! La mejor página de música norteña Primero aquí y después las demás Te vas a acordar de mí cuando más quieras quererlo Te vas a acordar de mí aunque jures nunca serélo Te vas a acordar de mí cuando llores de repente Porque el amor que te di no se olvida fácilmente Porque fui yo el que te enseñó a querer El que cada amanecer te dio todo de él Pero sí fui yo el que te enseñó a querer El que cada despertar te dio lo que nunca vas a olvidar Oh sí fui yo el que nunca vas a olvidar El que te dio lo que nunca vas a olvidar Oh sí fui yo el que nunca vas a olvidar El que te dio lo que nunca vas a olvidar Oh sí fui yo el que nunca vas a olvidar Oh sí fui yo el que nunca vas a olvidar Oh sí fui yo el que nunca vas a olvidar Oh sí fui yo el que nunca vas a olvidar Oh sí fui yo el que nunca vas a olvidar Oh sí fui yo el que nunca vas a olvidar Oh sí fui yo el que nunca vas a olvidar Oh sí fui yo el que nunca vas a olvidar Oh sí fui yo el que nunca vas a olvidar Oh sí fui yo el que nunca vas a olvidar Oh sí fui yo el que nunca vas a olvidar